...soles, 180. Es que le toca pagar casi 400 soles, casi 400 soles al ley show. Bueno, una de las personas que le hicieron cargamontón también cuando fue a la votación fue a Melisa Club. ¿Fue contigo Chavarri? No, fue Solita. Vamos a ver qué pasó con Melisa Club cuando fue a votar. Oye, volvimos, volvimos. Oye, no tenemos la semana con los chicos. A ver, fíjate rápido que va bien. Miren, electores le gritan con chula y vista. Porque supuestamente ahí habría pasado, entró y salió de frente. Ya, ahora sí, llegan las imágenes. ¡Aplausos! ¡Suscríbete! ¡No, antes de の! ¡No, antes de el año! ¡No, antes de lo que ¡No, antes de no! ¡Suscríbete al canal! Los que tienen votos rápidos son la gente que está trabajando en esa oportunidad. Pero Melisa no hizo la cola respectiva. ¿Por qué la gente gritaba conchuda? Porque estaban desaforados. Ahora, ¿por qué tendría esa votación de votos rápidos? Las únicas personas que tenían votos rápidos eran, en todo caso, los votos mayores o las mamás de las tantes. Y también periodistas o gente que tenía que trabajar el día de ayer. El tema, claro, pero el tema, al parecer, creo que ha sido porque ella fue con una cámara de televisión. Ah, no, pero así vas con una cámara de televisión. Porque una cámara de televisión también me acompañó. Y yo me he tenido una cola de una cuadra y media de espera. Ahora, había mucha gente suspicaz. ¿Ya? Que tenían los niños, señor. Ah, sí, un niño corta como un niño. Andrea, Andrea, no se le guste con tu hijo. ¿Cómo fue la verdad? Ni me van a acordar porque relegué un poquito de ese día. Yo llegué efectivamente con mi hijita, que estaba dormida, y pregunté si había, me dijeron, sí, ahí, pase, adelante. Antes me senté a esperar igual unas cuantas personas porque no es que entres y salgas. Y ya empezaron a pitear, que por qué, empezaron a gritar. Pasó una señora antes que yo también, que también tenía una bebita que era lactante. Y igualito le quisieron hacer problemas. Entonces yo simplemente atiné a callarme porque en realidad yo soy una persona que suele responder. Pero respira el momento. Pero te iban a grabar. Y yo decía que te iban a grabar. Y yo decía que no, pero te voy a decir. Pero tú tuviste voto preferencial, ¿no? Voto rápido. Claro, voto preferencial. Sí, el voto rápido es las personas que ese día las lecciones están trabajando. Te dan un papelito, efectivamente. Ese es el voto rápido. Ahora, Melissa Club va a grabar con un programa de espectáculos por vaya televisión. Parece ser que ya, yo creo que ya se echó.